Buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales. A punto de hacerse oficial el fichaje de Leo Messi por el Inter de Miami. El jugador argentino, afincado tantos años en Barcelona, ha querido finalmente marcharse a Miami en vista de que el señor Laporta le ha vuelto a fallar. Hace dos años y poco lo tiraba del club. En los últimos tiempos hizo creer a todo el mundo que sí que había opciones para volver a traer a Leo. Pero, como les he dicho muchas veces, una cosa es lo que nos pudiera ilusionar como barcelonistas y otra es, a nivel profesional, lo que les decía. Que era totalmente imposible. Porque, económicamente, el Barcelona no puede acometer fichajes, incluso, de 25 millones en estos momentos brutos. En estos momentos, imposible. Por el tema del plan de viabilidad y las restricciones que marca ese plan con respecto a las posibles incorporaciones en el FC Barcelona. Hasta que no se rebajen 250 millones de euros. La familia quería venir a Barcelona. Messi quería venir a Barcelona. Pero, todo era humo lo que se había creado en torno a la figura de ese posible regreso de Leo Messi a Barcelona. El otro día, el tema de la escenificación del padre de Leo Messi en casa de Laporta. Y marcharse con todos los medios de comunicación. Mi hijo quiere volver y cosas de estas. Evidentemente, eran para devolver el balón y la presión al FC Barcelona. Que ahora queda nuevamente tocado. Y, sobre todo, el señor Laporta. Después de que, una vez más, ha vuelto a dejar escapar al mejor jugador de toda la historia. Va a pasar el señor Laporta a ser el presidente que dejó marchar a Messi y el que no ha podido recuperar a Leo Messi. Es algo acojonante. Y, además, Messi no es que metiera o dejara de meter prisa en toda esta situación. Es que no quería volver a vivir lo de hace dos años. Y, como ya conoce a la gente que dirige el FC Barcelona, pues, ha preferido hacer lo que él piensa que es más correcto. Olvidarse de la etapa del Barcelona. Que yo lo veo bien. Porque él ya lo dio todo como grandísimo futbolista en el momento más alto y más ácido de su carrera deportiva. Lo ha ganado todo con el Barcelona, con la selección argentina. Ahora quiere seguir intentándolo con la selección argentina. Me parece muy bien. Pero, a nivel europeo, creo que ya lo ha dado todo y lo ha ganado absolutamente todo. Ahora es momento de disfrutar. Y de disfrutar sin ningún tipo de presión ni de gente alrededor que le cree ilusiones o que le diga cosas que realmente luego no se puedan cumplir. Lo bueno de todo esto, lo bueno de todo esto, es que Laporta habría pactado, habría pactado un partido homenaje con Messi en el momento que se cumpla el aniversario de los 125 años de la fundación del club. Esto quiere decir que en el momento que se vuelva de Spotify Camp Nou, o al Camp Nou, porque de momento se llama Spotify, pero no sabemos dentro de unos años cómo se va a llamar. Y yo creo que las obras van a tardar un poco más de lo que dice el señor Laporta. Pero bueno, en el momento que venga, venga, o mejor dicho, cuando terminen las obras, sea cuando sea, en el momento que sea, cuando se terminan las obras, Messi tendrá un partido homenaje en Barcelona por parte del club y por parte de la afición, evidentemente. Se lo debemos. Le debemos ese partido homenaje. Y por cierto, Messi, según las últimas informaciones que tenemos, podría jugar con Busquets, no está descartado del todo lo de Jordi Alba, aunque no está muy claro, y ojo con volver a juntarse con su hermano del alma, Luis Suárez. Que también lo hemos dicho muchísimas veces en nuestros vídeos. Todos los que nos siguen saben que esta probabilidad la hemos comentado. ¿Cuál será a partir de ahora el nuevo relato del señor Laporta? ¿Neymar? Que no está muy a gusto en París. ¿Será el siguiente capítulo del señor Laporta? ¿O Neymar también le dejará plantado y terminará fichando unos años en el equipo de Messi del Inter de Miami? En fin, por una parte la tristeza de no volver a verle nunca más como futbolista con la camiseta del Barça, pero por otra parte contentos y felices porque lo que Messi tenía que hacer en Barcelona ya lo hizo y ahora después de todo lo que pasó hace dos años y después de ver que vuelven otra vez a intentarlo y vuelven otra vez a ilusionar a la gente lo mejor que podría hacer era eso, marcarse. Y si el país árabe árabe-saudí no le convencía por el tipo de vida que podrían llevar y si más Miami donde tienen casa y es un lugar donde se habla mucho el español porque hay muchísimo muchísimo sudamericano y es un lugar donde posiblemente van a a disfrutar muchísimo más pues bien hecho está. Castell de Fel sigue estando a su disposición para que algún día vuelva otra vez a hacer vida en tierras catalanas. En fin, esta es la noticia. Mañana ampliaremos todo.